Siendo la hora que es, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el VI Seminario Latinoamericano y del Caribe de Biocombustibles, BIO 2012. Les deseo mucho éxito en bien de nuestros pueblos, que todas las áreas de la actividad humana, económica y social que habrán de beneficiarse con sus contribuciones, se reflejen en bienestar y desarrollo para las familias, las comunidades y los pueblos de nuestra región. Enhorabuena, muchas felicidades.